Hola funáticos de NightyNight, hoy es hora de un nuevo top en el canal y como la semana pasada vimos los Funko Pops más caros de navidad, lo que representa la navidad, los personajes más navideños, Santa Claus, etcétera, esta vez vamos a ver los Funko Pops más caros de personajes que no les gusta la navidad y quien los representa mejor que el Grinch, pues si en este top vamos a ver los 7 Funko Pops más caros del Grinch, en el puesto número 7 tenemos a Max, la mascota del Grinch, este perrito maravilloso, muy querido, disfrazado de reno, lo vemos con la nariz roja y sus cuernos de reno, está muy muy bello, este es el número 13 de la categoría Books y no es la versión común, la versión que se vendía en todos lados, es la versión exclusiva de Calendar Go, una tienda de Estados Unidos legendaria y no es de vinilo como tal, es Flocket, ya saben que esa textura Flocket no se encanta, se ven muy bien esos Funko y pues acá el Flocket va a ser en todo el pelo del perrito, no va a tener Flocket ni los ojos ni los cuernos del reno, fue lanzado en el año 2017 y actualmente su valor es de 35 dólares, me duelen los bolsillos, se ve muy chévere de verdad esa textura de terciopelo en un Funko Pop que es una mascota, se ve muy bonito. Pasamos al puesto número 6 y nos encontramos con el Grinch, el Funko Pop número 12 de la categoría Books, vamos a hablar un poco de la categoría Books, dedicada a todos los libros que son muy muy famosos, en esta se encuentran todos prácticamente los personajes del Dr. Zeus, entre otros. En este Funko Pop vemos al Grinch con un gorro de Santa Claus, el traje también y los zapatos, entonces vemos con zapatos, buzo y gorrito navideño, es una versión común lanzada en el año 2017 que actualmente ya está en 36 dólares, me duelen los bolsillos, es común, eso significa que ya ha triplicado su precio, además este es espectacular porque lo tuvimos también en el canal, ya le hicimos un boxing y se ve espectacular. Pasamos al puesto número 5 y nos encontramos de nuevo al Grinch número 12, pero esta vez no la versión común sino la versión exclusiva de Books a Million, una tienda dedicada también a libros, la competencia de Barnes & Noble y este tiene una textura floquet como lo que vimos en Max, acá el floquet va a ser lo que son legendarios sobre todo para estos personajes que tienen rasgos de animales. Pasamos al puesto número 4 y los puestos anteriores hemos visto que pertenecen a la categoría Books, pues este ya no pertenece a la categoría Books sino a la categoría Movies, dedicado a las películas, entonces esta es la película animada del Grinch, protagonizada por Benedict Cumberbatch y en este pack doble vamos a ver a el Grinch y a Cindy Lou, se ve tremendo, este es de la película como el Grinch se robó la navidad y de verdad es muy bonito, este si es exclusivo de Barnes & Noble que la habíamos mencionado antes, tienda de muchos libros en Estados Unidos, fue lanzado en el año 2018, también en el año en el que se estrenó esta película y su valor actual es de 46 dólares. Me duelen los bolsillos. Ambos se ven espectaculares, además podemos notar al Grinch con un aspecto bastante gruñón, mientras que Cindy Lou muy muy tierna y carismática, se ven geniales. Pasamos al puesto número 3, la medalla de bronce de este top, nos vamos a encontrar con Grinch en underwear. Este es el Grinch en ropa interior, está con una taza de café, se ve súper bonito, también es de la película de Benedict Cumberbatch y es el Funko Pop número 664 de la categoría Movies. Este Funko Pop fue lanzado en el año 2017 con exclusividad para la tienda GameStop, también se encuentra en 46 dólares. Me duelen los bolsillos. Pero supera al pack doble pues porque es un Funko Pop sencillo, es decir, uno vale 46 y el pack doble también vale 46, entonces por eso a este le gana el lugar. Pasamos al puesto número 2, el Grinch. Este se conoce como el Rust Beast porque está llevando en sus manos la cena navideña como un pavo, pero también explosivo, se ve espectacular. Este fue el Funko Pop número 14 de la categoría Books, exclusivo de la tienda de Estados Unidos Box Lunch. Esta es una tienda hermana, por decirlo así, de Hot Topic, son de los mismos dueños. Fue lanzado en el año 2017 y su valor actual es de 49 dólares. Me duelen los bolsillos. Este también lo tuvimos en el canal, es un Funko Pop de verdad maravilloso y para los que les gusta la Navidad, este no es un Funko Pop muy deseado, pero para los que les gusta el Grinch, este es uno de los más épicos que vas a conseguir en esta colección. La textura Flocket invadió este top de los Funko Pops más caros del Grinch. Y llegamos al puesto número 1, el Funko Pop más costoso del Grinch. El Funko Pop me duelen los bolsillos de este top. Y nos encontramos con el Grinch con bufanda, una bufanda muy navideña, rojo con blanco, es decir, la película animada de Benedict Cumberbatch, que se ganó el primer lugar de este top. Es el Funko Pop número 663 de la categoría Movies y este fue lanzado también para el estreno de la película en el año 2018 con exclusividad limitada para la tienda Walmart. Su valor actual es de 55 dólares. Me duelen los bolsillos. Y es muy, muy épico. Entonces acá encontramos diferencias entre los Funko Pops de los libros y el Funko Pop del Grinch solamente pertenece a Benedict Cumberbatch. Es decir, el Grinch más conocido del 2000, Jim Carrey, hasta el momento no tiene Funko Pop. Hubiera sido legendario que también lo hubiéramos podido encontrar en este top, pero no es así. Y listo, fanáticos. Si les gustó este video y no les gusta mucho la Navidad y les fascina el Grinch, apoyen este video, envíenselo a sus amigos, compartanlo en todas sus redes sociales y dejen un poderoso like. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no olvides que en Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Ahora sí, fanáticos, sin nada más que decir, hasta la próxima. En un converso puedes completar, reales exclusivos y más, expertos en Funko Pops, Nighty Night. Fin. Dedicado al Esther y el Aisha por hacer todo esto posible.